Urbana Radio informa, miércoles 11 de enero de 2023, titulares de la prensa mexicana. El financiero. Van por sustitución de importaciones. Cumbre. Establecen acuerdos en migración, energías limpias y seguridad. El economista. México, Canadá y Estados Unidos logran acuerdo para sustituir importaciones. El objetivo es reemplazar la producción que existe en Asia. Reforma. Evaden conflictos, priorizan las fotos. Eluden mandatarios diferendos, pactan comisión de trabajo para mejorar comercio regional. La jornada. Solo compromisos vagos, resultado de la cumbre trilateral. AMLO, Biden y Trudeau acuerdan fortalecer las relaciones. El universal. Estados Unidos ha deportado a México 217.732 niños en 5 años. Gobernación señala que son mexicanos, centroamericanos y sudamericanos. Expertos urgen a atender la migración infantil por riesgo que corren. Milenio. Somos más fuertes que la Unión Europea como socios y amigos. Cumbre. Trudeau destaca el monto del Producto Interno Bruto de Norteamérica. AMLO agradece a Biden que no haya levantado un muro y el jefe de la Casa Blanca saluda que México reciba a migrantes expulsados. Excelsior. Crea un frente trilateral en contra del fentanilo. México, Estados Unidos y Canadá compartirán información contra el uso de precursores químicos en la producción de drogas. Buscarán más colaboración global en el tema. El tipo de cambio promedio del dólar hoy en México es de $18.63 a la compra y de $19.36 a la venta. Para Urbana Radio informó Guillermo Galvez.